Las editoriales ucranianas buscan nuevos caminos pese a los trastornos derivados de la invasión rusa de la que huyen los ciudadanos intentando encontrar un respiro en la lectura. Los autores también han aprendido a abordar la experiencia de la guerra. Así lo ha hecho el escritor, pintor y soldado voluntario Andrych Gumenyuk, de 65 años, que ha presentado África, obra que describe su experiencia en el frente desde el estallido de las hostilidades en el este de Ucrania en 2014. La presentación se convirtió así en ejemplo de cómo el país trata de mantener una vida lo más normal posible mientras lucha al mismo tiempo por su supervivencia. África es una de aproximadamente un centenar de obras que serán publicadas este año por la editorial Old Lion de Leopolis tras el significativo parón de 2022. Después de que millones de ucranianos huyeran del país, subió la demanda externa de libros en este idioma, en particular para niños. La editorial de la que es cofundadora, Marjana Shafka, está distribuyendo 6.000 libros por las bibliotecas devastadas de las zonas retomadas de la ocupación rusa. El número de obras publicadas por Old Lion cayó en un 20% el primer año de la invasión, pero a diferencia de muchas editoriales del sur y el este del país, la casa de Leopolis ha logrado preservar la mayor parte de sus recursos y su equipo. Shafka cuenta que si el mundo olvida o se cansa de la guerra, terminará por enfrentarse a una amenaza todavía mayor de parte de Rusia. Y recuerda, Ucrania necesita todo el apoyo que pueda recibir.